Estas son tres, ¿no? No, esta no para. Estas son tres y en el cuarto alternado es esta la que toca. En la cuarta que alterna, esta. La tormenta la tiene que ir. Vale. Y en la cuarta él para. ¿Eh? A la cuarta él para. A la tercera vuelta, él espera a que tú hagas el alternado conmigo. Y tú... Y a él vuelve otra vez. Tres alternades, tres alternades, tres alternades, tres alternades. Sí, esta no para. Pum, pum, pam, pam. Mira, vamos a... Sí, no, 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 está claro. Pum, pum, pam, pam, pam. Esta queda mucho tiempo, entonces. Esta queda a la cuarta. Sí, sí, sí. Ella ya está... Claro. Ah, que ho fas. Vale. Eh... Eh... Oe. Cansat. Oe. Lo, o. Oh, o. Hey. O, o. Roger. Oh, o. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.